Invite a todos a participar en nuestro partido, el mejor partido de México, porque con el primer priista, Bersaí, con un comité municipal echado para adelante, con los liderazgos de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes de Ocotepec, de los sectores y organizaciones, estoy seguro que los priistas vamos a ganar nuevamente la presidencia municipal aquí en Ocotepec en el 19. ¡Me entreguro!